¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap es un hongo, una micorrisa que se utiliza. Este hongo también va y parasita la parte del salivazo y lo destruye. Cuando la infección es muy alta, se tienen que utilizar primero químicos y posteriormente, cuando baja la presencia de todos los químicos, se puede utilizar otra vez este hongo. Ese es el control biológico. De hecho, es mucho más barato utilizar el control biológico. Genera menos riesgo porque no destruye otros tipos de plagas que son benéficas a la agricultura. En este caso, Santa Rosalía ya trae un proceso de utilizar el hongo micorrisa y la compra va a ser precisamente del hongo y va a ser asperjado vía aérea. Y en el caso de Benito Juárez, estas 17 mil hectáreas, primero hay que hacer el control totalmente con el químico y un mes después vuelve a hacerse con el hongo micorrisa. Y todos ponemos en toda la estructura, pone la federación, pone el Estado, pone los dos municipios, pone los ingenios y los productores también. De tal manera que esto, en un plazo muy corto, entre 15 y 20 días, estará 100% controlado. Se volverá a hacer otra evaluación directamente en campo para ver los resultados. Esto lo hacen los ingenios directamente con su personal técnico y los productores y una comisión donde entran los municipios y la Secretaría de Agricultura y Ceraforte. No, definitivamente no. Aún sin el control químico ni biológico, lo único que disminuye las bajas de crecimiento de la caña. Pero es evitarlo precisamente para mantener los rendimientos altos que se requieren. ¿Y de las ratas, ingeniero? Sí, la rata fundamentalmente se opera a través de trampas. Y estas trampas deben de estar permanentemente colocadas. También hay controles químicos que son tampoco no recomendables. Se prefiere todos los controles biológicos que eviten realmente contaminantes en las regiones, porque son productos sistémicos que pueden llegar al agua y contaminar de alto grado. Entonces lo que hay que mantener es permanentemente las trampas de captación de las ratas con ceros que se ponen y posteriormente se van destruyendo. Esto se acordó que primero es ahorita atacar la mosca pinta, que es el mayor problema. Y posteriormente entrarle otra vez a la colocación de trampas que ya las tienen los mismos diseños y los productores. Hay una serie de eventos del gobernador que lo vamos a acompañar. Hay entregas de algunos negocios que fueron afectados en la emergente y una inauguración de una carretera.